Si mis oraciones hablan más de mí Quiero disculparme Se trata de ti Si me he olvidado De lo que un día fui Vuelve a recordarme Que nada soy sin ti Ven y llévame a la cruz Donde solo existes tú Y si me gano el mundo Y te pierdo a ti De nada me vale Tú eres mi vivir Eres mi tesoro Tú eres mi existir Yo sé que tengo todo Si te tengo a ti Ven y llévame a la cruz Donde solo existes tú Hoy me niego a lo que soy Ven y lléname Señor Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón Jesús Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón Jesús Ven y llena nuestro corazón Jesús Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón Jesús 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 No hay nadie igual No hay nadie igual No hay nadie igual Jesús 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 No hay nadie igual Jesús No hay nadie igual No hay nadie igual No hay nadie igual Jesús 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 No cambiarás Tú no cambiarás No cambiarás Y yo cantaré Aleluya al Rey Que volverás Que volverás Que volverás Y yo cantaré Aleluya Por la eternidad La eternidad